bienvenidos a todos de nuevo a culto de la vamos a seguir habíamos derrotado a que se llamaba y a ver íbamos por el día 70 y algo puede ser 80 y algo 83 a ver cómo tenemos la base el rebaño está listo para otro sermón vale yo vaya llegado a la vejez hay yo voy yo voy no te puedes morir tú eres el inmortal yo voy no es contribuciones al tótem 1 de 10 vale hoy aquí hay un señor para adoctrinar vamos a hacer un sermón deja de llorar y venir al sermón por favor queridas cualitas en este día de catastróficas desdichas vamos a ver si podemos terminar en paz en este nuestra secta y nombre de patria y el espíritu santi amén a ver si amara contribuido al tótem la epíxel ha contribuido el tótem ella habría salió la gente estaba rezando no vale agüita agüita que verano esto está bien a ver esto a 5 lingotes vale otros 5 yo tenía que construir algo no lo sé mira que mirad que cementerio más bonito tenemos es una cosa a ver que teníamos que fabricar más de estas no pero me faltaba esto lo puesto ya no porque no sé qué es lo de la izquierda del todo alguien sabe cómo consigo lo de la izquierda del todo y luego de aquí voy bien y de aquí es tan no sé si lo tengo yo creo que no me faltan piedras a ver vamos a limpiar esto y esto y esto vale quien hay de paseo y y powerful y crees con con un nuevo adepto y powerful con carne ok vamos a darle a esto carne carne nice tenemos comida bien y coméis les doy yo pa y madre mía yo vaya es el puto amo yo vaya es el mejor de la secta pero con diferencia a ver comida esto no esto no esto no esto no 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 vale al tengo bastante piedra pero no te no la tengo hecha y esto se pillaba con el like y eso somos 16 2 4 6 8 9 me faltarían 7 por mejorar ok yo quiero pillar esto vale una bendición a ver a quien confesamos a yo vaya antes de que se nos muera a ver si yo vaya a nivel 13 estaría guapísimo un emote de pepa pig mola lo que pasa que es tal cual no grande está al 12 creo plato de caca para lluvia pero como eres tan mala gente ruben como eres tan mala gente pensaba que había sido la powerful pero como eres tan mala gente pero como eres tan mala gente espérate porque hay más platos no se lo está comiendo las hierbas se lo está comiendo las hierbas se lo ha comido las hierbas lo he intentado evitar pero no he podido mira yo vaya se está comiendo el otro os acaba de hacer un get recto en toda regla sois mala gente a ver yo vaya que quieren que comas el plato de caca que sí que hay pobrecito sois mala gente tío me habéis bajado la fe que flipas no pero no he enfermado vuestros planes siempre tienen laguna lo habéis visto a ver puedo hacer algún ritual nice este no pero por qué sois tan mala gente que está a punto de morir el pobre jovai cuanta envidia plato mortal pero como eres así de mala gente jovai te espero al otro lado pero como eres así por favorito pero la culpa es vuestra la culpa no es de la culpa es vuestra sed buena gente y también nos tendré en alta estima pero haciendo esas cosas como voy a tener en alta estima sois lo puto peor como se coma alguien el plato mortal en vez de él verán las gracias hay 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 dónde está no le veo caras que tú me agüiste a larichu dónde está allí dios no he sido yo te lo juro que no he sido yo es powerful que es mala resucitan adepto cualquiera menos jovai si estoy muerto yo deja que ahora mira ay ay jovai no te mueras tenemos una posibilidad de cuatro que sobrevivas yo confío en ti jovai eres el elegido jovai nooo pero como sois tan hijos de la gran fruta tío pobre jovai pero que no se había hecho nada sois lo peor eh sois sois lamentables espectáculo que lo sepáis nivel 12 no si creo que si no está mal a ver eh me habéis dicho que le que resucite a no y mal o a cualquier otro que no sea él no uy que alguien está enfermo quien está enfermo monse le mande comer caca y me mandó uno mortal vendetta de verdad de verdad es que a ver vamos a ver quien está muerto amonra ortiva nia mae vikinga la segunda pequeñita larichu torecho de kaisama rai vikinga la primera toni mikel powerful neumann neumann está muerto voy a resucitarte pero el neumann real está aquí entonces es el neumann impostor quieres que resucite el impostor y me lo cargo del todo o que quieres hacer o resucito a otra persona está fuegan también si amara jeff al becrox y creo que ya os he dicho a todos que hago a quien resucito mira monra se ofrece voluntario para resucitar revive a monra ok vamos a revivir a monra me estáis gastando los huesos lo sabéis no a ver ritual de enriquecimiento no iluminación resurrección vale querida monra vuelve de entre los muertos para honrar a tu stripper de éxito favorita en nombre de patria de filet espíritu santi te creemos a monra amén y ahora no tengo quien recoja las cosas no alguien te había con una misión ahí lo habéis visto ahí hay dineros yo fui en grande para esta secta pues ya ves como vamos de comida mal no 25 de soltar recursos nunca me sueltan nada plato de carne adepto me da fe también está de misión la powerful creo atenea espera un segundo que te lo digo pero vamos cuando vuelva si quieres que la vuelva a enviar yo sin problema está ahora mismo de misión y y powerful y y está buscando un adepto y powerful está recogiendo carne pero no pasa nada cuando vuelva yo la envío o sea tú por eso no sufra tú por eso no sufra que yo la envío enseguida vale a ver piedra me hace falta a tutiplen bueno bueno ahora que lo pienso si quiero mejorar eso no se me habrá jodido o si no tengo nada de fe por vuestra culpa están en complot contra de nada sin huesos y en cd no podrá revivir a yobai que mala gente que mala gente pobre yobai que lo ha dado todo por esta nuestra secta pero bueno ahora está a monra a monra también es un buen adepto no pasa nada a monra sustituirá a yobai mientras va por vallas consagrar recursos ah mira vale se pueden hacer 10 mola mola y puedo hacer otro? no me falta más piedra vale no pasa nada me falta una contribución al totemplox a ver esto era de vencer al pavo ese invoquemos demonios inflige más daño no imán a monra recarga de disparos dispara un proyectil cada vez segundo te va a salir conmigo a monra te parece? y quien más se viene? explosiones medio corazón fantasma ataque cuerpo a cuerpo proyectil gana más fervor comienza con más corazones con las hierbas no? me parece bien vais a venir vosotros dos conmigo ok? vale entonces madre mía cuanto lloro relax uy perdón vale no me da no? para mejorar así me da perfecto otras dos más hemos hecho el sermón del día? creo que no os acabáis de levantar verdad? ehhh ehhh que no me vomitéis aquí por favor gracias hay que recoger el de ese y luego hay que ir a vamos a ir a una cruzada día 85, 8 más 5 13 mira como va con la caca Ruth y por ahí a ver que me dan un adepto nuevo no, carne, piedra carne, carne, ok pues os voy a hacer más, oh, calabazas, nice vale, podemos hacer dos de este esto nada, nada esto también era chungo, ¿no? bueno, voy a hacer un par porque como me voy a ir para que tengas un poco de comida vale y aquí no tengo aún para hacer el otro, ¿no? no, ahora me falta de todo, joder si quieres y puedes ponme a cuidar el jardín no sé dónde estás, Tony aquí, a ver trabajar refinar hacerse carga de las tareas de la parcela ala, a currar vale, esto está sucio esto también y esto no, perfecto confesión ¿quién está alto de nivel? ¿nadie? tío, ¿cómo sois todos nivel 1 y 2? ¿qué es esto? José Luisto eres el más alto ven aquí ay, que te estás muriendo José Luisto pero bueno tengo una secta de carcamales esto es así que ahora lo regenta una persona mayor pues pasa lo que pasa como en la vida o sea, igualico José Luisto está nivel 4 a ver un salmón rapidito y nos vamos dadme vuestros dineros venga y no mire para triacieles de espíritu santo y me voy de cruzada pero no me la liéis mucho en la base amén y todo eso se me prestas atención a llevar ¿cómo quieres que subamos? no es verdad eso que hablando de eso ¿cuánto falta? ritual para asignar un adepto al cargo de ejecutor de fe ¿quién quiere ser el nuevo ejecutor de fe? queridos coalitas os voy a dejar elegir ¿quién es el nuevo ejecutor de la fe? podéis elegir entre Neumann Sinieso Tony Monse Larichu Tomoyo Rutik Antonio Player Pixel y Ersaulot ¿quién quiere ser el nuevo ejecutor? el más mayor es Ersaulot puede ser si está por orden casi Player Pixel yo te adjudico y no me nepatria el filete espíritu santo ahora venga ahí ahí mirando mal a tus compañeros muy bien tengo algún ritual que este mismo ¿no? la fe al tope venga a correr siempre he querido tener un sombrero de señor importante oye el chat te está diciendo tu destino ¿por qué? ¿ya funciona eso otra vez? pero si estábamos súper bien no me puedo ir aunque quiera así que nada ¿qué tal va esa secta? muy bien Neid aquí estamos decidiendo el chat mi destino miedo me da ¡oh! ha resucitado a alguien haber resucitado a alguien haber resucitado a Nia hombre Nia ¿qué tal estás? sin nombre de Padre es Filet de Espíritu Santi bienvenida ¿cuánto tiempo? ¿cómo estás? tengo un regalo para ti bienvenida ¿qué tal? ¿qué te cuesta? ¡ay! mira un peluchito de la secta a ver cuando me llega mi peluche tío tengo muchas ganas de ver mi peluche ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta?